John Lennon declaró en vida que la letra de Imagine era virtualmente el manifiesto comunista. Los comunistas desaprueban esa idea. Dicen que para materializar los sueños, primero hay que poner manos a la obra y no solo imaginar. Entre los sueños de China está acabar con la pobreza. En 2015, China fijó el 2020 como meta para liberar de la precariedad a más de 57 millones de personas. La COVID-19 golpeó a la economía en la última recta de la lucha y en medio de la pandemia, el cibercomercio revirtió los efectos en el campo. Organizamos a familias de escasos ingresos para la siembra de cultivos y por medio de la industria del cibercomercio, que emplea este método exclusivo, contribuimos a sacarlos de la pobreza. El campo está haciendo uso de la tecnología en atención a los lineamientos de la dirigencia central. Nuestra oficina desarrolla vigorosamente el cibercomercio rural y soluciona, por medio de la ejecución del plan de innovación y el desarrollo de misiones en directo con 5G, las debilidades de la distribución logística de distritos, poblados y aldeas. Aún quedan 5 millones 510 mil personas en el rango de pobreza extrema, suma que en teoría se reducirá a cero este año. China concretará este año parte de aquello que en el pasado imaginó. ¿Y su país en qué sueño está trabajando? CGTN en Español. 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 CGTN en Español.